y obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis crocs estamos en un nuevo gameplay de tearena y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita ya sea bien con lo que es este héroe que pues bueno ya sabemos que este héroe bueno te lo dan ya sea bien lo que es ahí en tu perfil vaya no lo que es en el en la galería de honor creo que le llaman así y pues bueno este héroe te lo dan precisamente ahí en esa en esa galería y pues bueno ya sabemos que todos los héroes son desbloqueables de manera gratuita así de que pues bueno la verdad es de que el día de hoy chicos voy a jugar una partida con este héroe que para mí en lo personal se me hace de los héroes que están entre comillas por lo menos digamos un poquito más rotos uno de los más rotos porque digo uno de los más rotos porque pues bueno la verdad es de que no he probado todos los demás este héroes no los he probado por lo tanto pues bueno no sé si vaya a haber otro héroe mejor todavía que este así es de que pues bueno la verdad es de que me gustaría de alguna manera poder probarlo ver más o menos como de qué va todo este rollo así es de que pues vamos a probarlo chicos en una partidita la verdad es de que a mí me encanta de hecho es uno de mis héroes favoritos la verdad aparte de que pues bueno hay otra también hay otro héroe que también es así como que muy demasiado así como que un poquito medio castroso por así decirlo es un poquito medio castroso pero bueno eso ya lo dejaré para otro vídeo así de que pues bueno chicos vámonos para una partidita con lo que es este héroe y pues bueno si lo quieren ver vale si quieren ver qué tipo de héroe es le damos aquí donde dice este héroes vale le damos aquí donde dice héroes y se llama gloria vale se llama gloria le damos aquí información de la habilidad y pues bueno esta es más que nada digamos que el arma principal que tiene tiene un arma principal que es una escopeta vale es una escopeta que bueno digo de alguna manera así como que si hace daño pero es para corta distancia después tiene ya sea bien lo que es un fusil de asalto que viene siendo como una pasiva no bueno si podríamos llamarle como una pasiva o una segunda habilidad digamos que es como una habilidad porque ya después tiene lo que es la definitiva vaya no entonces pues bueno tiene lo que es esta habilidad que pues bueno obviamente al momento de presionar el botón saca lo que es un fusil de asalto y la verdad es de que con ese fusil de asalto confí te revienta papo te revienta bueno se anda con tonterías y después tenemos lo que es su habilidad definitiva que es una bomba esta bomba al momento de que la lanzas pues bueno obviamente si el enemigo está dentro del rango de la explosión de la bomba tarda tres segundos más o menos tarda tres segundos para que se pueda detonar entonces si realmente sabes lanzar lo que es la bomba y la lanzas más o menos por donde irá a pasar lo que es el enemigo la verdad es de que como no podemos correr más rápido de que le da le da no se va a poder escapar así es de que pues bueno chicos esas son las habilidades las armas de este nuevo héroe bueno de este héroe que te dan ya sea bien ya sea bien lo que es en el de honor que es aquí ya saben que es aquí mire ya ven galería de honor que es parte de los héroes que te van dando conforme vas pasando los niveles de acuerdo entonces pues bueno ahorita como pueden ver yo estoy en este nivel vale ya voy a nivel a 450 copas ya casi llegamos a 450 copas y ya estaría desbloqueando ya sea bien a lo que es el héroe de shell que pues bueno está este héroe también se ve que está muy bueno porque aparentemente se teletransporta no lo he probado pero si me ha tocado jugar contra ese héroe y la verdad es de que está súper genial pero bueno para qué tanto rollo chicos mejor hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos dentro de la partidita chicos vámonos let's go y pues bueno chicos ya estamos dentro de lo que es la partidita señores vamos a ver qué tal nos va precisamente con este héroe que la verdad me gusta mucho que se llama gloria me gusta bastante lamentablemente es un héroe que la verdad bueno dentro de los primeros héroes que te dan la verdad es de que si está un poco roto por lo menos para mí si está un poco roto así es de que pues bueno venga vamos por acá de este lado se me ha olvidado se me ha olvidado ponerme mis protectores de los dedos y a ver si no se me empiezan a trabar vale miren aquí por cambiamos de arma vale el primero vale podemos aquí recargamos porque es obviamente también se recarga a ver vale hay uno vale ya lo eliminaron vale perfecto el otro está allá arriba aguas que el otro está allá arriba y no le di confis no le digo eso sí déjenme les digo que cuando sacas esta arma cuando sacas lo que es el arma automática caminas más lento de acuerdo si la importante mejor nada más ir caminando con lo que es la escopeta que es para corta distancia vale la escopeta que es para corta distancia y en este caso pues bueno sacamos ya después lo que es de la otra vale aquí vamos a ver vale vale ahí estamos perfecto tómala y me acabo de chutar a uno precisamente con la definitiva papá me acabo de chutar a uno precisamente con la definitiva ay madre mía que por cierto confis déjenme les comento que por cierto confis déjenme les comento que pues bueno lamentablemente tengo lo que es un pequeño lamentablemente tengo ahí está esta no se muere porque se la pasa curándose la verdad a ver vamos a ver y estaban ahí los tres la verdad es de que también la que viene siendo el héroe de soporte también es muy bueno se la pasa curándose todo el tiempo así de que es un poquito más difícil poder eliminar sin embargo tampoco no es como que sea imposible le vamos a lanzar ahí lo que es la la habilidad la definitiva nos chutamos a uno vale y nos chutamos a otro vale perfecto eliminados todos señores eliminados todos vale perfecto no me había dado cuenta que tenemos una de soporte también nosotros genial nosotros también tenemos una de soporte oye eso está súper genial le confis la neta eso está súper genial no me había dado cuenta de eso vale cuidado cuidado que está cuidado vale vale es que no es que de verdad es que su arma de este de este héroe confis su arma de este héroe nombre está roto miren nada más miren nada más y nada más porque se me acabaron las balas confis vale vale el hecho de que te puedas a el hecho de que te puedas curar no significa que no te pueda matar el hecho de que te puedas curar no se no significa que no te pueda matar maldito me que trefe vale venga vamos por acá de este lado señores vale vale vamos a ver ya mataron a ya uno de nuestros compis vale perfecto aquí arrojamos aquí empezamos a disparar les y hay que recordar hay que recordar que también digo de alguna manera también tienen lo que es este la asistencia vale eso también se lo podemos quitar la verdad es de que bueno yo por lo menos soy de los que de los que no me gusta jugar con la asistencia precisamente porque cuando todos se juntan la mira se vuelve loca la verdad es de que la mira se vuelve loquísima porque no sabe a quién dispararle vale perfecto vale a ver este compa vale perfecto ahí me ayudó mi compi excelente si no me hubiera ayudado mi compi si no llega mi compi me mata hoy 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 donde está acá está vale eliminado hoy inga me llegaron por la espalda confis por la espalda me torcieron pero bueno ya nada más quedan tres kits la verdad es de que la partida está un poquito reñida vamos 17 13 pero bueno ya nada más faltan tres kits nosotros para poder ganar vale y la verdad es de que este héroe está súper genial a mí me encanta confis la neta a mí me encanta muchísimo lo que es este héroe a ver vamos a tener cuidado hay que tener cuidado porque no sabemos dónde están a ver dónde estar ahí arriba o dónde están ah caray a ver están aquí no no están aquí what what se los trago la tierra o qué rollo no Thomson ha ya los escuché están aquí están aquí los compas no what pero si no lo puedo creer confis se andaban escondiendo we o sea le andan campeando machine e le andan campeando machine porque saben que nada más nos quedan tres kills La neta, qué asqueroso, güey No me confies Cómo pueden campearle bien ricolino, güey Cómo pueden campearle bien ricolino, güey O sea, nosotros bien nos podríamos haber quedado aquí abajo Y esperando, se va a acabar el tiempo Y al final, ya no vayan, compa No vayan, güey Ya no vayan, güey No, no, ya Ándale, toma Toma, perro Vámonos, 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 vámonos Vámonos, ya ganamos para que se les quite los pinches camperos Ah, güey, güey Para que se les quite los camperos, perro Para que se les quite los pinches camperos, perro Ja, ja, ja Muy buena, vale, perfecto, eh Derribamos a 13, vale Recuperamos, recuperación por botiquín 2000 Tuvimos dos asistencias Y el daño, tuvimos 96,541 de daño La verdad es que nos fue muy, muy bien, chicos Así de que vamos con la siguiente partidita Vale, chicos, pues bueno Ya estamos en otra nueva partidita Y ojo, chicos Ojo, aguas, eh Aguas, aguas frescas, Confis Aguas frescas, señores ¿Por qué? Porque traemos a los mismos héroes Traemos a los mismos héroes Posiblemente esto se ponga un poquito más rejego, eh, Confis Posiblemente esto se ponga un poquito más rejego Porque traemos a los mismos héroes Cuidado Cuidado que traemos a los mismos héroes Ah, maldición, güey Es que, no, Confis Si me toca, si nos toca un equipo Mira, por ejemplo Lo ve el compa que está hasta allá arriba Luego, luego agarró Y se echó a correr hasta allá arriba Nos dejó ahí a los dos Contra los tres que están allá abajo Nah, hombre, güey Vale, hay que tener cuidado Porque lo más seguro es que estén por aquí Vale, muerto Muerto, 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 muerto Ok Recargamos Hay que tener cuidado Uy Hay que tener cuidado Vale, perfecto Vale, muerto otro Vale, perfecto Vamos a agarrar un poquito de salud Porque estamos a la mitad Vale, perfecto Eso no me gusta, eh Eso no me gusta, Confis, eh No me gusta tener ahí ese botón Pero bueno, en fin Vale, vengamos por acá de este lado Ok A ver Órale, perro Tómala 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 No se ande pasando de rosca, perro No se ande pasando de rosca Aguas, 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 aguas Aguas, que está por aquí, eh Aguas, que está por aquí Aguas, que está por aquí Vale, muerto Muerto Vale, recargamos el arma Y nos retiramos Nos retiramos, señores Nos retiramos Porque traemos muy poquita vida Ahora no traemos soporte Este compi ya me ganó Ahí este compi ya me ganó Vale, 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 vale Perfecto Ahí estamos Vale, muerto Y ahora sí me lo ganó, Confis Ahora sí me lo ganó, crack No puede ser No puede ser, Confis Ahora sí me lo ganó Ah, sí Que por cierto Les iba a comentar De hecho Lamentablemente Confis Tengo un pequeño desfase de audio La verdad Tengo un pequeño desfase de audio Porque estoy grabando Obviamente De alguna u otra manera Estamos grabando Cálmate, cálmate, loco Se volvió loco Es que todavía no me acomodo Confis Todavía no me acomodo Uy No, no cambié de arma Ah, tengo un pequeño desfase de audio La verdad es que no sé cómo solucionarlo De por sí me costó un montón de trabajo Poder capturar lo que es la pantalla del celular En el OBS La verdad Me costó muchísimo trabajo Entonces, pues bueno Espero que lo puedan entender Y espero que no les moleste Espero en un futuro poderlo arreglar Para que ya no haya ese pequeño desfase La verdad es que el desfase de audio Es aproximadamente de un segundo Entonces, espero me puedan disculpar Por ese pequeño desfase Confis La verdad es que yo no sé O sea, de verdad O sea, de verdad No entiendo O sea, es que la gente es recampera De verdad Confis De verdad que la gente es recampera Órale, perro Ándele Órale, perro Quería dispararme ¿No? Vale No No puede ser Confis Saltó mi mono Sin querer le puché para saltar Maldita sea ¿Ven por qué les digo Que todavía tengo pinches dedos torpes Confis? Por eso les digo Que todavía tengo dedos torpes Porque todavía no me puedo acostumbrar bien Todavía no me puedo acostumbrar bien A los botones de los móviles Confis La neta Mira, ahí está el otro Lo único que no me gusta De que dispara automáticamente Es de que luego dispara Así sin razón alguna Luego nada más así Aunque la máquina detecte Automáticamente donde están Dispara Aunque no los tengas a la vista De todas maneras dispara Entonces eso sale Mira, ahí viene Arrojé la habilidad Arrojé la habilidad Sin querer Confis Ay, acabo de gastar mi habilidad Sin querer No puede ser Tengo que mover los botones Tengo que mover los botones Confis La neta Tengo que mover los pichis Fucking botones No puede ser Me tardé Es que están campeándole Bien machín Confis La neta Están campeándole Bien machín Con los compas Que asqueroso La verdad Nada más porque No tengo contacto Con mis compas Pero la neta Les diría Ya no vayan Déjenlos Al fin al cabo Van perdiendo Al fin al cabo Van perdiendo Déjenlos O sea La neta Confis Vale Uy Uy Que me mato Uy Que me mato Tómala Ya ven Confis Es que estaban campeándole Bien machín Estaban campeando Bien machín Confis No lo puedo creer Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es El videito Del día de hoy Que espero que les haya gustado Hasta aquí lo vamos a dejar Vean Ahora si me dieron cobre Por el daño Es que estaban campeando Bien rico Confis La neta Estaban campeando Bien machín Los compas Así de que Pues bueno Vamos a darle Sus respectivos likes Por una buena partida Vale Y pues bueno chicos Con esto Concluimos El videito Del día de hoy Espero que te haya gustado La verdad es de que Está súper genial Este nuevo héroe Está súper genial La neta Porque de alguna manera Está Bueno Lo que es el arma automática Te ayuda ya sea bien Para combates Tanto corta Como larga distancia A corta distancia Con la escopeta Y a larga distancia Con lo que es Ay wey Perdón Con lo que es El rifle automático Entonces la neta Es de que está Muy muy chido La neta Confis Ya nada más Es cuestión de que Le vayas agarrando La onda Sin embargo Déjenme les comento Que también hay Muchos jugadores Que la verdad Es de que son Muy muy buenos O sea Me he topado Con jugadores Que también No te dejan Hacer absolutamente Nada Pero bueno Eso ya lo estaremos Viendo ya sea bien En otro nuevo videito Mientras tanto chicos Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo En un nuevo gameplay Espero lo puedan apoyar Con ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Ahora si chicos Visiten su nalguita derecha Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y ole confis Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Chavit Chavit